El post-pandemia nos permitió ya volver a la normalidad con las diferentes disciplinas deportivas, el trabajo articulado con asociaciones, nuestros programas municipales, ya algunos han terminado, otros están ya llegando a su parte final. Así que bueno, pudimos meter ese año en estos cinco meses, han sido meses de mucho trabajo por parte de las asociaciones, de los clubes, de nuestros programas municipales, de cada uno de los centros. Así que bueno, queremos tener un gran cierre para los deportes y nuestros programas. Por ejemplo, el fútbol va a estar cerrando en el Polideportivo número uno, con una gran actividad recreativa, aprovechando el verde, aprovechando la pileta, lo que son los programas de hockey de acción acá en la cancha, con un gran cierre para nuestras divisiones formativas, los torneos propios de cada una de las asociaciones, y ya preparándonos para lo que va a ser la colonia de verano. Así que sin descanso pasamos de un programa al otro. Sí, tenemos pensado 14 de diciembre ya arrancar con todos los que son los programas de verano, no solo colonias, sino los programas de natación, nuestro programa de aquaerobic, aquagin, y bueno, hay que tener en cuenta también que las colonias de verano no solo son acá dentro del radio urbano, sino que también nos extendemos hacia los distritos. Así que bueno, se piensa en un montón de actividades, como es también el circuito de natación, y bueno, para eso ya estamos trabajando en lo que es el staff de profesores y planificando para que nuestros chicos y nuestros adultos y nuestros jóvenes tengan un gran verano. Gracias, Adrián.